Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un video de Bancopel y es que si Bancopel va a lanzar una edición especial de sus tarjetas de crédito y tarjetas de débito pero con la edición de los Juegos Olímpicos, honestamente si yo tuviera alguna tarjeta o cuenta en Bancopel si acudiría a solicitar esta edición porque yo soy muy fan de los Juegos Olímpicos y además me parece muy genial los diseños que van a tener las tarjetas y es muy fácil solicitar estas tarjetas pero eso sí si ustedes quieren una de estas tarjetas con estos diseños necesitarán pagar una comisión y lo vamos a ver en este video y dice visa lanza para clientes Bancopel tarjetas visa conmemorativas esto es por los Juegos Olímpicos de París del 2024 las tarjetas tienen un diseño exclusivo inspirado en la mascota de los Juegos Olímpicos que llevan el nombre del icono sombrero francés Brillez y aquí ya vamos a ver cómo podemos conseguir esos nuevos plásticos y dice para acercar la emoción de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 a los tarjetavientes mexicanos visa socio oficial de tecnología de pagos y Bancopel lanzan una edición limitada de sus tarjetas de débito y crédito estas tarjetas van a poder solicitarse a cuentas y a tarjetas de crédito esta edición cuenta con un diseño exclusivo inspirado en las mascotas de los Juegos Olímpicos que llevan el nombre del icónico sombrero francés Brillez o gorro frigio pieza única de patrimonio cultural que a lo largo de la historia ha simbolizado la libertad Bancopel distribuirá ojo 60.000 tarjetas de crédito y 340.000 tarjetas de débito de esta edición en sus más de 1.300 sucursales bancarias en todo el país los clientes Bancopel podrán realizar el cambio ojo se puede realizar el cambio de la tarjeta visa de débito o tarjeta de crédito en tarjetas de crédito sólo aplica la clásica por la edición conmemorativa a los Juegos Olímpicos de París del 2024 en cualquier sucursal Bancopel simplemente acudir a un Bancopel durante todo el mes de julio y el mes olímpico agosto o hasta agotar existencias yo creo que se van a acabar antes pero si ustedes tienen alguna cuenta podrían acudir desde ya a solicitar su tarjeta conmemorativa y dice el cambio se realiza de inmediato siguiendo el mismo procedimiento que una reposición y aquí es donde viene el problema porque si seguimos el mismo procedimiento de una reposición entonces va a cobrar la comisión por reposición y dice para solicitar la tarjeta simplemente sacudir a una sucursal Bancopel acercarse al área de promotoria y solicitar el cambio de la tarjeta por la tarjeta edición limitada se considera una comisión mínima de 40 por el cambio de plástico pero ahorita vamos a ver cuál es la comisión real porque aquí dice se considera una comisión mínima pero no te dice de cuánto es si actualmente no eres cliente Bancopel visa también puedes pedir tu tarjeta visa conmemorativa en cualquier sucursal Bancopel si acudes a un Bancopel a abrir una cuenta o a pedir una tarjeta de crédito ahora sí vamos a ver las comisiones reales cuánto va a costar realizar el cambio de plástico y aquí nos encontramos en las cuentas y podemos ver que cargo por reposición de la tarjeta es de 34.48 pesos más el IVA eso es lo que costaría cambiar la tarjeta y con las tarjetas de crédito cuesta un poquito más porque la tarjeta de crédito clásica tiene un cargo por reposición de tarjeta titular de 100 pesos entonces si ustedes quieren cambiar su plástico de su tarjeta de crédito les va a costar 100 pesos más IVA y si quieren cambiar su plástico de su cuenta les va a costar 34.48 pesos más el IVA pero cuéntenme ustedes qué opinan sobre esta edición qué opinan sobre estos diseños de tarjetas a mí la verdad me gustan espero les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima